Canciones como Ven Claridad, Súbete a mi moto y mi banda Tocarot fueron coreadas a viva voz por las cientos de fans que se dieron cita la noche de este miércoles para recordar los años de juventud con Johnny, Charlie, René, Ricky, Miguel y Ray, integrantes del grupo Menudo de los años 80. Chicas de todas las edades asistieron al concierto de Menudo, el reencuentro en el centro de convenciones Atrapa y laopinionpanamap.com estuvo presente y esto fue lo que nos dijeron las fans número uno de este grupo. Bueno, lo que más recuerdo es los momentos como estos que estamos viviendo, la convivencia que tenemos con todas las amigas y todo lo demás y por supuesto los espectáculos esos, muchos tiempos por supuesto de muchachos que yo creo que todavía lo son, ¿no? ¡Johnny, te amo! Pues saben que ellos nos hacen recordar y recordar es muy bien, recordar cuando éramos unas niñas y nos correteábamos y cantábamos sus canciones y recordar no tiene precio. La verdad que nos encanta porque nos encanta venir a recordar nuestra infancia, nuestra juventud y ven, claridad, lléganla y amanece alguna persona. El primer amor, o sea, el amor platónico, el primer amor. La primera es que me enamoro. Yo recuerdo los pósteres, las revistas que uno recortaba y tenía todo el cuarto lleno de los menudos por todos lados. La euforia se hizo notar entre las asistentes cuando cantaron frente a las cámaras sus canciones favoritas. ¡Súbete a mi moto! ¡Nunca he conocido una moto veloz! Por eso baila en la televisión. ¡Baila rock en la televisión! ¡Uh! ¡Muchas gracias! Ven, claridad, de allá, amanece de una verdad, 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 razón, nada, me luce, plandor, libertad, para no soñarla más, no lleno, nunca más, vuelvo a su esclavitud, ah, vuelvo a su esclavitud. Definitivamente, los cinco jóvenes que en los años 80 robaron corazones e hicieron suspirar a muchas, hoy siguen siendo recordados por todas sus fans.